El síndrome de colapso posterior de la mordida es una patología oclusal en la que diversas digamos condiciones bucales, sean periodontales, dentales u oclusales, afectan la parte posterior de la mordida colapsándola por deficiencia o por disminución de la dimensión vertical. La dimensión vertical se puede ver disminuida o afectada por diferentes factores. Podemos comenzar por problemas periodontales, ya sea por pérdida de hueso o por pérdida de calidad y cantidad de hueso en los maxilares. Se puede ver disminuida también por pérdida prematura de dientes o de molares. Lo más común en la población es que veamos que se pierde el primer molar inferior de cualquiera de los dos lados y los pacientes por creer que es un molar que está en el sector posterior creen que no hay que rehabilitarlo porque no se ve. Y resulta que la consecuencia de perder un molar es sumamente grave porque los dientes que están a los lados tienden a migrar hacia este espacio adéntulo y generan contactos en los dientes prematuros que generan trauma oclusal. Y esto desencadena en un colapso posterior de la mordida. También se disminuye por desgastes oclusales. Los desgastes oclusales pueden ser por bruxismo, por ejemplo por bruxismo de vigilla, que es el apretamiento que hacemos de día mientras estamos trabajando, mientras estamos estresados. También por el bruxismo nocturno, que hoy en día además hay muchos estudios que comprueban que el bruxismo nocturno está asociado a la apnea del sueño. Porque cuando estamos dormidos, estos pacientes que presentan apnea y se quedan sin oxígeno, ya sea por apnea obstructiva o por apnea central, producen micro despertares. Y estos micro despertares desencadenan una contracción muscular que se traduce en apretamiento dentario y a su vez en desgaste dental. Otra condición que puede disminuir la dimensión vertical es la erosión, que es súper común en toda la población. La erosión se puede dar, ya sea por factores extrínsecos, como cualquier cosa que ingerimos, sean cítricos, por bebidas energéticas, refrescos, etcétera, o por factores intrínsecos como el reflujo gastroesofágico. Los jugos gástricos o el ácido gástrico desgasta muchísimo la cara palatina de los dientes superiores. Es una característica que vemos fijas en muchísimos pacientes. Cuando estamos en presencia de alguno o de la suma de estos factores, podemos decir que estamos en presencia del síndrome de colapso posterior a la mordida. Cuando el paciente llega a consulta, primero tenemos que estar pendiente de quién nos va a referir el paciente que tiene como sintomatología. El paciente puede presentar dolor articular, puede presentar dolor dental, puede ser localizado por sobrecarga de alguna estructura dentaria o puede ser generalizado por inestabilidad en la mordida. Deberíamos estar pendientes de encontrar fracturas dentales, fisuras dentales. También es importante decir que el síndrome de colapso posterior a la mordida tiene consecuencias o características faciales. Y es muy importante que hablemos de esto porque todos los tratamientos que realizamos en la clínica van guiados de forma facial. Cuando tenemos síndrome de colapso posterior a la mordida, se suele ver disminuido todo el tercio inferior de la cara y esto tiene características de envejecimiento prematuro. Los surcos nosogeniales se van a profundizar mucho más, vamos a tener pérdida de soporte de todos los tejidos de la cara y vamos a notar inclusive que la punta de la nariz y el metón se acercan por disminución del tercio inferior de la cara. Para hacer el correcto diagnóstico del síndrome de colapso posterior a la mordida, es necesario hacer odontología multidisciplinaria. En la Plana Boloña contamos con todos los especialistas necesarios para hacer una evaluación integral. La condición pre-dontal va a ser evaluada por el Dr. Ricardo Alman, quien es especialista en el área. Debemos saber que un periodo tosano es el punto de partida para cualquier tratamiento restaurador. Haremos la evaluación oclusal también con ayuda del Dr. Carlos Rauseo, quien es ortodoncista y nos va a ayudar a hacer toda la evaluación cefalométrica para poder hacer los tratamientos con aumento de dimensión vertical. Una vez que hacemos el diagnóstico y que estamos claros que estamos en presencia del síndrome de colapso posterior a la mordida, podemos pasar a hacer la planificación de nuestro tratamiento. Lo importante es saber que el tratamiento siempre va a estar orientado a restituir la función y la oclusión por medio del aumento de dimensión vertical. En caso de pacientes con erosión o con desgaste dental, el aumento de dimensión vertical se va a hacer a través de tablas cerámicas que van a ir adheridas a la superficie oclusal de los dientes para restituir toda la anatomía faltante por el desgaste y de esa forma hacer el aumento de dimensión vertical y restablecer la función y la oclusión. Y en caso de pacientes de déntulos parciales o totales, se colocan los implantes y la rehabilitación se va a hacer de una vez con el aumento de dimensión vertical. Las consecuencias de ser un aumento de dimensión vertical siempre van a ser favorables, tanto a nivel funcional como a nivel estético. A nivel funcional se va a restablecer la función, la oclusión y el paciente se va a sentir muchísimo más estable. Y a nivel facial podemos decir que se va a quitar aproximadamente 10 años, pues vamos a llevar el tercio inferior de la cara a donde estaba unos años atrás. En la clínica podemos enseñarle al paciente una previsualización del resultado final, de forma que el paciente se sienta confiado y seguro al momento de recibir este tratamiento.